un momento un momento quiero presentarte de forma apropiada ya lo sabes esto es calle 96.3 fm de la gran familia telemicro y debemos de felicitar a entonces no en vivo a la materialista señores que culminó ayer luego de varios meses en la casa de los famosos ella culminó ya su estadía el reality de telemundo su tercera temporada entonces ella ya mary infante su nombre real tuvo una gran participación se perfilaba que saldría la como la ganadora no fue así quedó en cuarto lugar y desde enero pasado ya estaba en una mansión junto a otros a otras estrellas a otros famosos y ahí compitiendo para ganar 200 mil dólares este premio se lo llevó madison anderson que de mis universo pasó a ganar la casa de los famosos tres así que enhorabuena felicidades a la materialista eurimatos todos de aquí salen muchísimas nuevas propuestas para la material serie película en fin un súper trabajo representando a república dominicana quedó como cuarta finalista y nuestro abrazo nuestro cariño desde aquí para la material y la casa de los famosos que concluyó en el día de ayer